Y esperando que esta noche la pase muy bien, aquí en compañía de todos los familiares, de la familia Rosales, y también aquí con nuestro amigo Hildebrando López, el metometo, que nos acompaña esta noche, esperando que disfruten de toda la música, ¿ok? Tal en este ritmo meto, 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 meto amor a pecho, sin saber que tú jugabas burlándote de mi amor, tal en este ritmo meto, 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 meto amor a pecho, no tienes nada, no tienes nada de lo que llamas cero amor, meto, 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 meto de la decisión, de sacarte de mi vida, no mereces mi perdón, meto, 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 no pudiste amor, oh que trago tan amargo me rompiste el corazón, meto, 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 meto amor, tan desorgo de licor, meto, 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 meto amor, trago amargo de traición, meto, 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 meto amor, tan desorgo de licor, meto, 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 meto amor, trago amargo de traición. Y me fui a tirar al río, menos mal que se secó, las piedras me reprocharon, no seas cobarde, busca otro amor, la vida sigue en su pulso, esa mujer solo es dolor, ya vendrán otros amores, el que merece mi corazón. Esto no es amor, esto no es amor, me rompiste el corazón, esto no es amor, esto no es amor, me brindaste una traición. De Jujuta, con amor, Colombia Dale en este ritmo, meto, 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 meto amor a pecho, sin saber que tú jugabas burlándote de mi amor. Dale en este ritmo, meto, 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 meto amor a pecho, no tienes nada, no tienes nada de lo que llamas a cero amor. ¡Meto, meto, 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 meto me la decisión, de sacarte de mi vida, no mereces mi perdón. ¡Meto, meto, 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 lo que diste amor, o que trágo tan amago me rompiste el corazón. ¡Meto, meto, meto, meto amor! Tan desconco del alrededor. ¡Meto, meto, meto, meto amor! Trago amargo de traición. ¡Meto, meto, 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 meto amor! Grande sorbo de licor Beto, 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 amor Tango amargo de traición Y llegó lo que querías Tumeto, Beto No la suelte, no, no, no Pa' que goce Quisiera ser señores el último pipí Pa' que todas en mi carro se vayan detrás de mí Así María, Teresa y la Yocana Ya no me haría, no me haría más sufrir Porque si fuera el último pipí No vivía rogando amor Todas serían para mí El último pipí El último pipí La que quiera que haga cola Por haberme hecho sufrir El último pipí El último pipí La que quiera que haga cola Por haberme hecho sufrir ¿Cómo la ves, señor alcalde? Y lo tiene pa' ese pueblo parrandero Recuerda bien esa noche Por haberme hecho sufrir El último pipí El último pipí El último pipí La que quiera que haga cola Por haberme hecho sufrir Porque si Porque si Por este pipí, por este pipí, toditas, toditas serán para mí ¡Ábrele, meto, meto! ¡Que esto está sabroso! Siempre salías que te ibas con tu prima Muy bien arregladita que te ibas a comer pollo Y yo te daba pa' que lo disfrutara Me dabas un besito y me decías bello mi mono Me fui detrás a ver donde comía Y vaya que sorpresa más grande me llevé Las dos estaban felices y dichosas Y el pollo que tenían era de veintitrés Comiendo pollo, comiendo pollo Comiendo pollo pasaba mi mujer Y con su prima feliz comiendo pollo Y el pollo que tenía era de veintitrés Yo creo que le chupaba los huesos y hasta más Llegaba muy feliz y un poco despeinada No era van de capa, esa churrasco ni ensalada Era comiendo pollo y llegaba a emocionar Comiendo pollo, comiendo pollo Comiendo pollo pasaba mi mujer Y con su prima feliz comiendo pollo Y el pollo que tenía era de veintitrés Mordía, mordía, no hallaba que hacer Le sacó la dicha, le sacó placer Pollito, guernito, huy de sabrosura Y así me engañaba mi bella mujer Comiendo pollo, comiendo pollo Comiendo pollo pasaba mi mujer Comiendo pollo, comiendo pollo Comiendo pollo pasaba mi mujer Y con su prima feliz comiendo pollo Y el pollo que tenía era de veintitrés Suena bonito, suena sabroso Con el metomato Me fui a la radio porque quería sonar Mi nueva producción Y Mariano me lo pone Sonaban discos y temas sin parar La fiesta ya prendida Y Mariano me lo pone El trago iba y venía Todos se divertían La buena la movía Y Mariano me lo pone No me lo pone No me lo quiere poner Sabiendo que mi disco Se lo bailan de una vez No me lo suena No me lo quiere sonar Sabiendo que mi disco Si se deja parrantear Las dos de la mañana Y Mariano me lo pone Las tres de la mañana No me lo quiere poner Las cuatro de la mañana Y Mariano me lo pone Ay, se amaneció ¿Qué le pasa a esta mujer? Es que Mariano me lo pone No me lo quiere poner Póngalo María Póngalo Póngalo La vi venir Con su falda cortica Me le puse cerquitica Y ahí mismo le pregunté Oiga María ¿Por qué no me lo pone? Ya no seas tan ingrata Me vas a enloquecer Si la vieron gozándose la feria Y alzándose el vestido Gritaba fue pa' qué Y emocionada Movía las caderas ¿Qué le pasa a María? Me quiere enloquecer Las dos de la mañana Y Mariano me lo pone Las tres de la mañana No me lo quiere poner Las cuatro de la mañana Y Mariano me lo pone Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? Que Mariano me lo pone No me lo quiere poner Gózalo Colombia Con el no me lo pone Del meto, meto Bailando en Boyacá Y Mariano me lo pone Si está en los santanderes No me lo quiere poner Se va por todas las ferias Y Mariano me lo pone Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? Que María no me lo pone No me lo quiere poner No me lo pone No me lo pone No me lo pone No me lo pone No me lo quiere poner No me lo pone No me lo pone Mi disco no lo pone ¿Qué le pasa a esta mujer? Que María no me lo pone No me lo quiere poner María no se amala Póngalo, póngalo No me lo pone Aplausos